El rector de la Universidad de Nariño, Dr. Carlos Solarte Portilla, invita cordialmente a la comunidad universitaria y ciudadanía en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al periodo comprendido entre 1 de abril de 2015 al 30 de marzo de 2016. Lugar para NINFO Universidad de Nariño, 26 de mayo, a partir de las 8 y 30 de la mañana.